Todo es colosal, irreal, soñador Quiero viajar a ese país lejano y singular Has de ser valiente y tenaz No mirar jamás hacia atrás Pues si no, nada en la vida tú conseguirás Enamorarse de saber que lo justo es corresponder Si no es así, mejor será dejarlo y olvidar Me gusta la aventura, me gusta estar contigo Y así vivirla los dos La gente debe luchar, comunicarse y sentir Y la vida así es más bella, esto es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!